Hola muy buenas a todos y bienvenidos a Alistrimótica En este vídeo vamos a ver Arduino Cloud o Arduino IOT ¿Vale? IOT O Internet de las Cosas Aunque realmente el nombre verdadero es Arduino Cloud Y consiste en una cosa que se está volviendo cada vez más y más popular Y más y más famoso, está empezando a coger bastante aceptación Y consiste básicamente en Arduino pero en la nube Es decir, Arduino que se pueda conectar a Internet Y se pueda controlar desde una página web Podamos ver qué es lo que está haciendo Y podamos mandarle órdenes Todo a través de una página web La cual nos permitirá desde un móvil por ejemplo O desde una tablet, desde un portátil, desde un ordenador Desde donde queramos, incluso hasta desde una consola si nos ponemos Podemos ver y gobernar un Arduino Y en este vídeo lo vamos a ver a través Y en este vídeo lo vamos a ver a través Del servicio oficial que tiene Arduino Que se llama Arduino Cloud Aunque antiguamente existía otro Que ahora mismo no recuerdo su nombre Tampoco es que os lo haya enseñado Eso nada de lo he visto Pero ahora mismo no recuerdo cómo se llama Aún así lo veremos por si os interesase Aunque es un poco tontería Porque al final todo esto requiere A ver, el Arduino Cloud es gratis El otro también es gratis Pero como todo tiene sus limitaciones gratuitas Que si pagas por supuesto tendrás todo lo que tú quieras Pero ya hay que pagar Entonces la idea es no pagar Más adelante os enseñaré yo A montaros un pequeño web service Para tener funcionando todo esto Sin tener que pagar nada Más que lo que gastéis vosotros de vuestro ordenador Básicamente Así que bueno, dicho esto Pues vamos a empezar un poco Con lo que es el vídeo, ¿vale? El vídeo tiene dos partes Bueno, dos partes Es decir, es un dos en uno Porque por un lado os voy a enseñar Arduino Cloud ¿Vale? Con esta placa de Arduino especial Que me he comprado Ahora vamos a hablar de ella Y de por qué Que necesitamos para programar En Arduino Cloud Y luego la segunda razón de este vídeo Es porque voy a rehacer La parte de cómo Empezar con Arduino, ¿vale? Tengo cuatro vídeos Muy largos En los que no explico prácticamente nada En uno enseña a encender un LED En otro que parpadee En otro enseña a usar un potenciómetro Como este Bueno, como este no Este, concretamente Y un botón Y en los cuatro vídeos Si lo sumamos Me tiro casi 40 minutos Para explicar cómo enseñar Estas tres cosas Que son muy básicas, ¿vale? Entonces en este vídeo Vamos a hacer un tutorial de introducción A programar en Arduino Cloud Pero que a la misma vez También va a servir como tutorial de iniciación Para Arduino Para programar con un Arduino normal, ¿vale? ¿Qué necesitamos para empezar con Arduino Cloud? Bueno, pues para empezar con Arduino Cloud Necesitamos una placa Que tenga conectividad de red Eso quiere decirse que Puede ser una placa SP32 ¿Vale? Con un chip Wi-Fi de SP32 Puede ser una placa con conectividad Con chip SP8266 Yo por ejemplo me compré esta Que es un Arduino Mega Básicamente, ¿vale? Es un Mega Pero que lleva incrustado Incorporado, ahí soldado en la placa Un SP8266 Lo voy a enseñar más de cerca ¿Vale? Aquí lo tenéis El Arduino Mega ¿Vale? Es un Mega Pero fijaos que lleva un montón más Un montón más de chips ¿Vale? Lleva aquí una cabecera Y esta cabecera Es la cabecera del ESP8266 Que llevo ¿Vale? El resto de pines No valen para nada ¿Vale? O sea, no valen para nada No Es los pines del Mega Pero es que esto lleva dos cosas Lleva el Arduino Mega Y el ESP O sea, lleva las dos cosas en una Pero no quiere decir Que una cosa vaya con la otra Es decir, el Arduino Mega va por un lado Y el ESP va por otro Y no se comunican entre ellos Aunque con estas palanquitas Podemos hacer Que nosotros podamos Desde el Arduino Desde el programa de Arduino Controlar Mandarle Pero Solo podemos programar uno O programamos el Mega O programamos el ESP Lo bueno es que Como los dos llevan I2C Podemos juntar las dos placas Por I2C Para que el Mega Le mande orden al ESP Y el ESP La mande a través de internet Al Arduino Cloud Por ejemplo Y entonces tenemos un Mega Funcionando en internet Pero el Mega de por sí No se puede conectar a internet Y no hay manera de que se conecte Si no es Si no es a través de un ESP Por I2C Dudo mucho que se pueda Así que esta placa En realidad es un poco de postureo Porque como digo Son dos cosas individuales Dentro de una misma placa Pero no van No es que vayan conectadas entre sí Simplemente van en la misma placa Bien Y yo me he decantado Por el Arduino Nano 33 IOT Que ahora os lo voy a enseñar ¿Por qué el Arduino Nano 33 IOT Y no el ESP? El ESP lo podemos encontrar Por 3-4 euros en Aliexpress Este vale 24 En la página de Arduino ¿Por qué? Bueno Porque el ESP tiene pocos pines Muy pocos pines De analógicos solo tiene un pin Y digitales Si que tiene 7 creo Y ya está Y no tiene mucho más Este tiene muchos pines analógicos Tiene 7 analógicos Y 7 digitales O 8 o 9 No recuerdo ahora mismo cuánto Son 9 Vale Lo estoy leyendo Son 9 pines digitales Y 7 analógicos Por lo tanto Es mucho 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 más versátil Que el ESP Y más caro Evidentemente Porque es de Arduino Aunque no he visto ningún clónico De esto Así que os voy a enseñar Un poquito Para que lo veáis Un poquito más de cerca No tiene mucho misterio ¿Veis? Es un Arduino Nano Prácticamente Tiene el mismo tamaño que un Nano Y la distribución de pines distinta Porque el chip que lleva No es el del Nano Nano Sino que es el más El del MKR MKR que lo llamaba Entonces Bueno Pues lleva un chip Wifi Un Wifi Nina Y luego lleva Un integrado por ahí Que no lo he visto exactamente Cuál es Pero Es de Admel También Es como el Arduino Mega Y el Uno Lleva un chip Que es de Admel ¿Vale? Y ya está Lleva conectividad micro USB Y poco más ¿Vale? La diferencia es que este Como es oficial de Arduino Conectarlo al Arduino Cloud Es muy fácil Y aunque el ESP También es fácil Necesito Unos dos pasos más Que este ¿Vale? Son dos pasos Que lo veremos en otro vídeo Más adelante Si Hacemos alguna cosa con el ESP Que me imagino que sí Que os lo enseñaré Pero nada Simplemente ¿Vale? Esto vale 24 euros Me ha costado a mí el Amazon Porque es el Bueno Porque es el único sitio Donde la he encontrado Y es la más barata Luego hay placas de 60 pavos Hay un Arduino Uno Wi-Fi Pero eso ya son 60 euros ¿Vale? Basicamente Y bueno Aquí tenemos el esquema De conexionado ¿Vale? Que es muy simple Y muy sencillo Como digo Involucro tres elementos Que son El LED El potenciómetro Y el botón ¿Vale? Un botón de estos Bueno Botón Pulsador Más bien Pulsupatton ¿Vale? O pulsador de botón Básicamente Esto es muy simple Y muy sencillo Vale Empezamos aquí A mirar un poco el tema Dependiendo de la placa Que tengáis vosotros Tendréis que mirar Vuestra distribución de pines Pero en el Arduino Enano 33 IOT Tenemos Desde aquí Desde el tercer pin Este cuarto pin Hacia aquí Son todos analógicos Hasta Más o menos Aquí ¿Vale? Aquí pone Más 5 voltios Ah Lleva 5 voltios No lo sabía Pensaba que era solo De 3,3 ¿Vale? Curioso No sé por qué había leído Que era de 3,3 Pero Llega hasta aquí Que es el A7 ¿Vale? Entonces Lo que Lo que vamos a hacer Es conectar Al analógico 1 El potenciómetro Porque vamos a leer El potenciómetro ¿Vale? El potenciómetro Tiene su positivo Su negativo Recordad que no tiene polaridad El potenciómetro Da igual como lo conectéis Lo que tenéis que respetar Es que el del medio Es el pin de datos Es el pin donde vamos a leer El voltaje ¿No? La tensión de salida Del resultado del potenciómetro Que ya sabemos que el potenciómetro Es simplemente un Una resistencia variable ¿Vale? Que lleva esta rosca Y cuando la vamos girando Lleva un disco dentro Que va girando Y va alargando O recortando el recorrido Que tiene que recorrer La corriente Para salir por aquí Por este pin Y ya está Sin más Esto lo conectamos Lo voy a conectar Al analógico 1 El LED Lo voy a conectar Al analógico 0 ¿Por qué al analógico 0? Pues porque el Arduino Nano IOT Tiene una salida Una entrada y salida Analógica real ¿Vale? Verdadera Que es este Que creo que se llama ADC0 Si no me equivoco Pero Arduino lo enumera Como A0 ¿Vale? Esto no lo tiene Ningún Arduino Que yo haya visto Por lo menos el Mega El 1 Y toda esta Decimila Nova Leonardo Y todo eso No he visto Ninguno que tuviera Un analógico real Recordamos que Para hacer Un valor analógico O sea Para encender un LED Con una intensidad determinada Usábamos un pin digital Pero de PWM Para mandarle Para mandarle pulso Pulso semiciclo Para hacer que Digamos Simular una corriente Analógica A través de una digital Este no hace falta El A0 En la documentación Lo pone claramente Que el A0 O ADC0 Consiste en un pin real Analógico real Que no lleva ningún conversor Ni nada Es realmente analógico Entonces Por eso conecto el pin aquí Porque aquí puedo hacer Un analog write Del A0 Y me va a funcionar Vale Sin más Pero en un Arduino normal No sería posible En el SP Creo que el A0 Incluso también es igual Es analógico Tanto de entrada Como de salida Pero el resto de analógicos En el Nano Del A1 Al A7 Son todos de entrada No tiene salida Vale No podemos sacar señales Por ahí Igualmente También tenemos Los PWM De los digitales Pero en este caso Prefiero conectarlo aquí Para probar A ver que tal va Esa salida analógica directa Y no hay mucho más El botón Que tenemos Un positivo conectado aquí Recordamos que El botón Estos de los pins De un lado Están unidos Es decir Este pin y este pin Están unidos Y este pin y este pin Están unidos Pero entre sí Están separados Entonces cuando pulsamos El botón El lado izquierdo Se junta con el derecho O viceversa Como lo queráis llamar Y entonces todos los pins Están pulsados Todos Todos los pins Es constituirán pulsados Entonces aquí tenemos 5 voltios Y aquí tenemos El que va Al digital Al D7 En mi caso Del arduino En el cual Cuando yo voy a pulsar El botón Estos 5 voltios Pasarán aquí Y irá Al divisor De tensión Y entonces Por este lado Yo recibiré Aquí Corriente Recibiré Pues una señal High En este caso Vale Y así Con el divisor De tensión Lo que hacemos Es proteger Este circuito Porque estamos Puenteando Como quien dice 3,3 voltios Aquí en este caso Pero si fuera Un arduino Nomás 5 voltios Pues 5 voltios Entonces pues Hacer aquí un corto De 5 voltios Pues no mola Entonces pues Si le pones aquí El divisor Te ahorra ese problema De Bueno Tendrás 5 voltios Conectado directamente A un pin de arduino Sin que haga Ese corto Que digo Esto es el caso Que a nosotros Nos da igual Que divida o no divida Porque al final El arduino Nos va a devolver Un high Cuando nosotros Pusemos esto Porque aquí va a haber tensión Vale Suficiente como para Determinar Que es un valor alto Y con esto Nada más Nada más que decir Luego ya Como digo De aquí saco 3,3 Y de aquí saco Un GND Así que en este Riel tengo 3,3 Y en este tengo GND Vale Tengo negativo Por eso este LED Que en mi caso Es un azul Lo conecto directamente Aquí a los 3 voltios Sin resistencia Porque 3,3 Es incluso menos De lo Digamos De lo recomendado Que creo que era 3,5 A 3,7 O 3,8 No me acuerdo exactamente Así que no se va a iluminar A su máximo esplendor Pero realmente Nosotros no lo vamos Ni a notar Bueno Ahora vamos con la parte Del arduino ¿Vale? Así que esto lo voy a dividir En 3 partes Vamos a hacer La configuración Del arduino cloud Para empezar a funcionar Con él Luego vamos a ver El sketch De prueba Que tengo Que es el Es como juntar Lo pide 1, 2, 3, 4 Como os he comentado antes Y luego vamos a hacer Una prueba Con el cuadro de mandos Que tiene el cloud Que es quizás Lo más chulo Que tiene Esto El tema este De cloud ¿Vale? Para empezar Necesitamos Entrar a la web De arduino Y desde aquí Entramos a la opción Del cloud ¿Vale? Porque instalar No hay que instalar Nada como tal Pero sí Hay que instalar Una cosita Y ahora os voy a enseñar El qué ¿Vale? Entonces le damos A get started Y entramos al arduino cloud Evidentemente En vuestro caso Si no habéis iniciado Sesión Y no estáis registrados Pues tendréis que registraros Y luego iniciar sesión ¿Vale? Y ya Entramos aquí A la parte De las apps ¿Vale? Que simplemente tenemos dos El iot cloud Y el web editor Que el web editor Básicamente viene siendo El arduino studio Pero en versión web ¿Vale? Porque fijaos que lo mismo Al final tenemos El editor de arduino Con su Aquí con Con otros archivos Y tal Para meter librerías De terceros Pues hay aquí Una cosa de libraries La verdad que no lo he probado Ni lo vamos a probar En este vídeo Porque no es el No es el objetivo Del vídeo Este es Este es empezar a Digamos los primeros pasos Para empezar a Funcionar con arduino cloud Más adelante Veremos Veremos más Profundamente el cloud Bien Aquí la única diferencia Es que la variable Es que Bueno aquí Ahora explicaré una cosa ¿Vale? Porque fijaos que aquí Hay una cosita Aquí con Esto son cosas de cloud Pero bueno Realmente esto es porque Es un sketch Que estoy editando Que se ha creado con el cloud Pero realmente Vosotros si empezáis Con un sketch Empezaréis como en el arduino studio Con un setup Con un loop Vacío Y ya está No hay absolutamente Nada más De hecho es más Lo dice aquí Que ha sido generado ¿Vale? Por el arduino IoT cloud Fijaros Ya te escribo automáticamente Todo ese tema ¿Vale? Y aquí tenéis Las placas del arduino ¿Vale? Las placas que tengáis En el equipo En este caso Tengo el com 7 Que es el arduino nano 33 IoT Y luego tengo el OTA Que el OTA ya Hay que pagar Ese Una suscripción Que creo que es 1.99 Y ya te habilita el OTA ¿Qué es el OTA? Bueno pues el IoT Otra manera de decir IoT Lo que pasa que Over the air Lo que permite es Mandar actualizaciones Por ejemplo Las televisiones Por ejemplo Que tenemos Las televisiones Se pueden actualizar Llevan Yo hace mucho tiempo Tenía una televisión Que se podía actualizar Y no tenía conexión a internet Pero sí que se podía actualizar Y era por el OTA Básicamente Que es un internet El internet de 2G De IoT Pero es otro Otra Digamos otro servicio Que tiene ese Ese IoT Que permite pues eso Mandar actualizaciones Sin necesidad de internet Que en realidad Si es internet Pero no es internet Que hayas contratado tú Es un internet Que ya está Funcionando Y que realmente No tiene nada que ver Con nosotros Es totalmente pasivo Para nosotros Pero bueno Este no es el objetivo tampoco Así que en mi caso Tengo aquí la com 7 ¿Vale? A vosotros no va a aparecer nada ¿Por qué? Muy fácil Si yo me vengo aquí Y quito Pauso la gente De arduino Fijaros Ahora me sale Lo que os saldrá A vosotros Si entráis por primera vez Y no tenéis nada instalado El agente arduino ¿Vale? Es lo único Que necesitáis instalar El agente de arduino Lo que va a hacer Es simplemente Unir el web El cloud de arduino Con nuestro equipo Para poder acceder físicamente A las placas de arduino Que tengamos conectadas Asimismo El arduino cloud También lleva los drivers De todos los arduino ¿Vale? Es como instalar El arduino studio En ese caso El arduino studio Lleva sus drivers Y el arduino Lleva los mismos drivers Del estudio Pero sin necesidad De instalar el estudio Por lo tanto Si solamente vamos a programar En cloud Con el agente Nos vale El arduino studio No es falta instalarlo Ni por driver Ni por nada Para ello Simplemente le damos A learn more ¿Vale? Y ya le damos Install the agent En cuanto le damos aquí Le damos aquí El start Nos detecta el sistema operativo Nos pedirán O sea Nos dará opción De bajar O de 32 De 64 bits Si fuera Mac Pues la versión de Mac Y si fuera de Linux Linux Y no sé exactamente No sé Todos los sistemas Que soporta esto Imagino que incluso Hasta Android Os atrae aquí Las torres de Android O la del iPhone Me imagino La de Apple Entonces Una vez que ya esté instalado La gente Y lo habilitéis Bueno realmente Bueno espera un momentico Voy a enseñar una cosa Voy a enseñar una cosita ¿Vale? Si le dais aquí a Windows 64 Os lo descargáis Y se quedará aquí Esperando a la gente Cuando lo tengáis instalado Simplemente Este mensaje se quitará ¿Vale? Ahí está Y ahora os dice Que se ha instalado correctamente En el momento en el que lo instaléis Os saldrá esto Y os dirá que se queda El iconito aquí Donde Donde los iconitos Del Windows O en el caso del Linux Pues también Y en el caso del Mac Lo mismo Tres cuartos de lo mismo En estos iconos de estado Donde se quedaría Guardado Bien Una vez que ya tengamos esto Simple y sencillo Volvemos otra vez para atrás Y veremos que el mensaje Puede ser un sensor Puede ser un sensor Puede ser lo que sea Cosas Simplemente Bien En la pestaña de Sketch Fijaos que tenemos exactamente Lo mismo que teníamos En el Web Editor Pero no nos salen todas las pestañas Porque solamente nos sale el Sketch El resto de código Es invisible para nosotros ¿Vale? Muy simple Y muy sencillo Y muy intuitivo En el Setup Tenemos las variables Nosotros podemos crear variables E incluso leerlas En tiempo real Porque esto me lo está leyendo De mi Arduino Porque aquí lo está detectando ¿Vale? Y me dice que está online Y lo está leyendo En tiempo real ¿Vale? Las variables del Arduino Fijaos Que flip Que maravilla ¿No? Y bueno Básicamente Lo que necesitamos aquí Es configurar una cosita ¿Vale? Antes de tocar nada Nos veremos a Device Le damos a Add Y aquí nos da dos opciones Añadir un Arduino Que es muy simple Y muy sencillo Estos son todos los arduinos Que nos permite utilizar el Cloud ¿Vale? De manera oficial Porque llevan chip de Wi-Fi ¿Vale? Y luego está Esto de aquí Que son los Los third parties ¿Vale? Cualquier SP8266 SP32 Pelion O LoraOneDevice Aunque pone eso de Pelion En realidad Yo aquí veo tres Y luego aquí dentro de la lista Hay una serie de Digamos Placas ya predefinidas Que están soportadas O podemos usar El genérico ¿Vale? Del SP8266 Del 32 Del que sea ¿Vale? Aquí realmente casi Todas las placas Son prácticamente iguales Porque cambia A lo mejor Algún parámetro De configuración Pero vamos Realmente son prácticamente iguales Bien Una vez que lo añadamos Nos sale aquí Y nos saldrá que está online Si nos sale que está offline Tampoco pasa gran cosa Porque a mí hay veces Que no me lo detecta ¿Vale? Y me pone offline Pero luego cuando le mando Cuando le doy a subir Al Arduino Al Arduino del Sketch Me lo sube sin problema Bien Ahora Volvemos a Things Y volvemos otra vez Aquí al Sketch ¿Vale? En mi caso Yo tengo cuatro variables añadidas Que como digo La añadimos a una variable Le ponemos un nombre Seleccionamos un tipo Si es un número Un decimal Una cadena de caracteres O es un booleano Un true o false Luego tiene aquí Algunas cositas más Como el tema de Alexa Por ejemplo Que tiene aquí La biblioteca de Alexa Para hacer funcionar El Arduino con Alexa No el Arduino como tal Sino darle a orden Al Arduino A través de Alexa Pero que nosotros Podamos programar Esa orden evidentemente Nosotros podemos Coger una fili web de esa Una bombilla de esa Y decirle Oye Alexa Pónmela rojo Pónmela azul Pónmela verde Pónmelo a 60% Y te cambia 60% del brillo Todo eso Ya hay un código detrás Que ya lo han hecho Los ingenieros de filio O quien sea Que lo haya programado La controladora Que lleva la bombilla Nosotros somos Los que programamos eso Es decir El Alexa ya está inventado El Arduino está inventado Pero nosotros somos quienes Añadimos los comandos de voz A la Alexa Sobre un determinado dispositivo Que nosotros Vamos Sobre el Arduino Nosotros pues añadimos Esos comandos de voz Que nosotros queramos ¿Vale? Para que hagamos lo que queramos Y hay algunas cositas más Pero bueno Eso lo veremos más adelante Ahora mismo no me interesa Me interesan las normales Las boleanas Caracteres Decimales Y enteros Bien Si vemos por ejemplo esto Me voy a decir que Bueno básicamente Que esto es lo que va a añadir Que es como si lo añadimos nosotros Luego tiene los permisos ¿Qué son los permisos? Bien Los permisos Nos permite hacer lo siguiente El RedWrite Nos permite que Una variable ¿Vale? La va a leer El Arduino Cloud Va a leer la variable Y la puede modificar La puede leer Y la puede modificar Si la ponemos RedOnly El Arduino Cloud No puede cambiar la variable Nosotros desde código Sí Nosotros desde código La variable la podemos cambiar Como nos dé la gana Pero el Cloud No El Cloud no podrá cambiar la variable Esa es la diferencia ¿Vale? Te estoy diciendo que Del Arduino lo manda al Cloud Pero del Arduino Nosotros podemos hacer lo que queramos Realmente permisos no hay Los permisos son desde el Cloud ¿Vale? Esto influirá Sí Esto influye en que luego Ahora veremos Lo que significa esto A nivel de código Y luego La variable Es decir ¿Cuándo se va a actualizar La variable en el Cloud? Onchain Quiere decir Que la variable Se va a actualizar en el Cloud Solo cuando detecte Que ha habido un cambio En la variable O periódico Que es siempre Siempre me va a cambiar Siempre me va a actualizar La variable En segunda Pero siempre O sea Cada vez que pase aquí Segunda me actualiza Aunque no haya cambiado El valor Eso Puede ser útil Puede no ser útil Eso ya depende de cada uno Pero realmente Casi siempre será onchain Lo normal A no ser que controlemos Nosotros con Arduino Con el propio código Alguna variable Entonces le damos A periódico Para que lo vea siempre Pero si no Siempre sería un onchain En principio Esto está en el onchain Es decir Cada vez que cambia el valor Se manda al Arduino Y aquí me dice Cuando se ha actualizado Fijaos que prácticamente Cada segundo casi Está actualizando ahí Porque el onchain Tiene su tiempo también Bien Desde el Sketch Tenemos básicamente El código Que el código Para este ejemplo Es simplemente Pues Bueno Lo voy a abrir Si os parece En el editor Para verlo un poquito mejor Pero básicamente Es Mis cuatro variables Que están bien en el cloud ¿Vale? Fijaos que aquí también está Lo de la wifi Que se configura de manera automática Que lo de la wifi No lo he dicho Pero se configura aquí ¿Vale? Para que se conecte por wifi A vuestro router Necesitáis vuestro wifi El nombre de vuestra wifi Y la contraseña La contraseña de vuestra wifi Esto es para que el dispositivo Se conecte Y esté disponible Sin necesidad de cable Ahora lo veremos después No lo he dicho todavía Pero lo veremos después ¿Vale? Y aquí asociamos el dispositivo Al Sketch ¿Vale? Este Sketch Se va a compilar Sobre el nano IOT El 73 IOT Que es el que tengo ¿Vale? A vosotros os saldrá link Os saldrá aquí Lo esto Y seleccionáis el que queráis Y después aquí Como digo La wifi Las credenciales de la wifi Para que se conecte De manera independiente Sin tener que estar conectado Al ordenador Y ahora vamos a ver eso Pero bueno Todo llegará a su momento Vamos a ver este código Que como digo Tengo una variable LED Que es la que va a controlar El Cómo se enciende el LED ¿Vale? El valor del LED El del potenciómetro El del botón Y T Que es el estado T me va a controlar Si el LED se enciende o no ¿Vale? Este es el estado del LED El state Lo vas a ver Si lo he puesto como T Y luego tenemos este last Que este last No es del glow El Arduino Cloud No sabe ni siquiera Que existe esto ¿Vale? Esto sí Porque fijaos Aquí lo añade Si yo aquí añadir Al last property De last Pues también aparecería Pero no lo añado Todo eso lo añade Arduino automáticamente Yo aquí no he tocado Nada como tal Esto sí lo he puesto yo Luego esto no De esto tampoco He puesto yo nada De esto lo hace todo Arduino Aunque ya sabemos Lo que es esto Comunicación serie Y esperamos un segundo y medio ¿Para qué? Pues aquí te lo dice Para Bueno Para ver Para que se estabilice El monitor serie Básicamente Simplemente No tiene más El init property Que llama a esta función De aquí Inicializa la comunicación Con el Arduino Con el Arduino Cloud Establece el debug Y hace aquí Una serie de cosas Que no nos interesan Y luego yo Pongo El A0 en output Porque ya he dicho Que el A0 Del Arduino Nano 33 IoT Es un analógico Que puede escribir Es un analógico real Puede leer y escribir Información analógica Sin necesidad De usar un PWM Así que Por eso lo tengo En el A0 Para hacer la prueba He puesto el LED En el A0 Y lo he puesto Como output Para ver si realmente Manda algo ¿Vale? Y nada El botón lo pongo en false Realmente no hace falta Como tal Pero sí Realmente A ver No está inicializado Por lo tanto Sería false En realidad Pero yo lo forzo Igualmente Y luego El Analog Real Resolution Que esto es una cosa Que tiene ciertos arduino Que es que puedes cambiar Como lee el Analog Read Que te devuelve Es decir Analog Read Por defecto Me devuelve De 0 a 1024 Porque es una resolución De 10 bits Pero esta tiene 12 y 14 Puede devolver Hasta 4096 Pero cuanta más resolución Le demos Más sensible Se vuelve el arduino Más Mayor es el rango De valores Mejor lectura Vamos a tener Pero más lento Más lento Cuanto más bit Le damos a la resolución Más lento Es más tarda Para ver Es para Digamos Es normal Tiene más precisión Va a tardar un poquito más Simplemente En mi caso No me hace falta Por eso le pongo el 10 Que es lo mínimo Que tiene este arduino Y ya está Me devuelve 0 a 1024 Como un arduino 1 O como un mega Punto No necesito nada más Bien En el loop Vemos que Simplemente hace un update En el arduino cloud Que eso es para actualizar los valores Cosa del cloud Luego yo Leo el A1 Vale Un analog rate del A1 Leo La señal analógica Que haya en el pin Número 1 de analógico Lo guardo en la variable local de A Luego el LED Que es la variable Es una de estas variables de cloud Le asigno este valor Que es A Dividido entre 4 ¿Por qué entre 4? Porque analog rate Que va a hacer aquí abajo Tiene un rango de valores Que es En el caso De la resolución de 10 bits De 1 a 1024 Aquí es de 0 a 255 Y es exactamente Una potencia de 4 Básicamente Esto está Es un factor de 4 Entonces ese factor de 4 Quiere decirse Que si yo cojo el valor de aquí De 1024 Y lo divido entre 4 Me va a dar como mucho 255 Que es lo que yo necesito aquí Por lo tanto Me viene Vamos Me viene al pelo No necesito tocar nada más aquí Simplemente divido entre 4 El A Y se lo asigno a LED Ya está Luego tengo pot Pot Hace aquí un map ¿Qué es este map? Bien Esto es una función Que tiene Arduino Pero que nunca la he necesitado Aquí si la vamos a usar Por una pequeña razón Y es el dashboard El cuadro de mandos Tiene una serie de indicadores Me va a hacer falta Porque el indicador Tengo un indicador Para ver en el potenciómetro Cómo está En fin Cómo está girado Si está a tope O no Entonces De 0 a 100 El valor que me va a dar No es de 0 a 100 Es de 0 a 1023 Por eso El map lo que hace Es mapearme un valor ¿Vale? Mapearme A Lo que venga de A Entre 0 y 1023 Me lo va a mapear aquí Entre 0 y 100 Siendo 100 El valor máximo Que yo ponga aquí Por lo tanto Aquí como mucho me va a dar Entre 0 y 100 Es tan simple y tan sencillo Como eso Es un porcentaje Un porcentaje sobre un valor Ya está No tiene más Eso es lo que hace el map Y luego tengo el botón Que es el digital read 7 Es decir Leemos el pin digital 7 Que es donde está conectado El pulsador Y aquí está la lógica Del pulsador Es decir Si el pulsador está Pulsado Y last Está en false ¿Vale? Este last Que tengo yo aquí Aparte Independiente del cloud Quiere decirse que El botón se acaba de pulsar ¿Vale? Esto ya lo expliqué En los vídeos Estos primeros En el cuarto vídeo Creo que era Lo expliqué En el del botón Sin antirebote Con antirebote Porque básicamente Aquí está last Es decir Last es false Hasta que llega aquí Si el botón se acaba de pulsar O sea Si lo tengo pulsado Y antes no estaba pulsado Entonces Ahora está pulsado Invierto T Y me espero un poquito Si el botón No está pulsado Pero antes sí Es que lo acabo de soltar Y entonces le quito el valor Lo pongo false Le pongo el last es false Esto hace Que el pulsador Se convierta en un botón Si yo toco Se enciende el led Porque T Me lo va a permitir Que aquí donde está la parte Si T estrué A cero Dará el valor de led El valor que leo Del analog read Convertido a Al rango de valores Del analog write Básicamente Que no Pues se haga un low Y se queda cero Apagado ¿Vale? El T es el interruptor Que me va a hacer Que se encienda o se apague el led ¿Vale? Este también está Evidentemente Viene del Arduino Cloud Ahora lo veremos Y básicamente Este delay 20 Lo que me va a hacer es Que El delay 20 Me va a esperar un poquito Porque El pulsador Tiene ahí un mecanismo Que es mecánico Entonces cuando pulsamos Es una placa Que une Los pinos de los dos lados Se unen mediante una plancha Esa plancha Al bajar Rebota Y provoca Un pequeño error de lectura Ahí momentáneo Mientras están Desestabilizándose Están desestabilizadas las placas Pero cuando ya se estabilizan Que tardan Unos 10 15 máximo Milisegundos Ya lee bien Por eso paramos el Arduino Para que cuando leamos El siguiente loop Ya me esté leyendo bien Estabilizado Si no hago esto Lo más seguro Es que cuando pulse el botón Me haga cosas raras Haga como parpadeos en LED Y no se quede en el estado correcto Simple y sencillo Esto también se explica En el capítulo 4 ¿Vale? Y ya está No tiene más No tiene más misterio esto Aquí te invierto el valor Porque te Recordamos que es ReadyWrite Es decir Puede ser que Me lo modifique Desde el Arduino Cloud O puede ser que lo modifique Yo desde el propio código De Arduino Por eso invierto Me da igual el valor En el que esté D Me lo va a invertir Y ya está Aquí al A yo le pongo Un valor fijo Pero a D no A D simplemente Lo que sea Pero al revés Si es True Pues me lo pones True Pero al revés Que es False Básicamente Por lo tanto Es invertir Y aquí están las funciones Que llama el Arduino Cloud Cada vez que el Cloud Y solo el Cloud Nada más que el Cloud Cambie un valor Desde el propio Cloud Porque nosotros tocamos algo Llamará a estas funciones ¿Vale? Cada variable Fijaos que LED Tiene la suya POD tiene la suya BOT tiene la suya Y T también tiene la suya POD no tiene la suya No POD no POD no porque es de lectura ¿Vale? POD no se puede cambiar Es de lectura Y no tiene su No tiene su valor BOTN tampoco Lo que pasa que Como antes Esto porque cuando lo cree Se quedó así ¿Vale? Y ya se ha quedado Con el O sea cuando lo cree Me equivoqué Y le puse RedWrite Luego si la pones a Red No se quita Se sigue quedando Pero bueno da igual No molesta Y ya está Entonces si esto más adelante A lo mejor lo utilizaremos De momento no me interesa Me da igual Si el Arduino Cloud Me cambia algún valor Me da igual Yo no necesito estas funciones Para absolutamente nada Porque ya en el loop Me lo está gestionando El T Lo que sea T A mi me da igual Lo que sea T Que sea lo que tenga que ser Ya aquí me actuará Dependiendo de lo que sea Por lo tanto Me da un poco igual Esa parte Bien Visto eso Lo único que hacemos Para mandarle al Arduino Desde aquí Lo mismo Cogemos Le decimos que este es el Arduino Le damos aquí Y nos lo sube Y aquí nos atras Todo Yo le doy por ejemplo Aquí al Verify Y aquí tenemos Lo que sería la consola Que tenemos en el Arduino Studio Debajo Bien Esto solamente Para que compile Para que veáis un poco Como funciona esto Ahora os voy a enseñar La parte chula El Dashboard Vale Aquí tengo mi Sketch Y aquí está El cuadro de mando Vale El cuadro de mando Que esto es lo más chulo Y lo más bonito Que tiene Arduino Cloud Poder ver todos los valores Del Arduino En un solo sitio Vale Entonces aquí tengo Mi potenciómetro Que es un porcentaje Por eso le he puesto el map Para que me mapee El valor Que me dé El analog read En un 0.100 Para que yo desde aquí Lo pueda ver Es más Voy a poner esta vista Que está muy chula Porque aquí fijaos Que tenemos los valores Y aquí tengo El Vale El Arduino Entonces fijaos Si yo cojo Y cambio el potenciómetro Le voy bajando Fijaos como va bajando Y no solo el potenciómetro Sino también el LED Porque la asignación del LED El valor del LED Depende De lo que le ha Del potenciómetro Por lo tanto Fijaos como va cambiando El asunto ¿Lo veis? ¿Veis que chulo? Ahí está Si yo toco el botón Uy Encendido Se ha cambiado Es decir Encendido Es T Es la variable T Ahora mismo T Es false Por eso No sale nada Y le doy Ahora es true Y entonces funciona Pero lo bueno de esto Lo guapo Es que puedo hacer esto Fijaros ¿Veis? Lo estoy cambiando Desde el PC Sin tocar el botón Lo estoy cambiando Ahí es donde quería yo decir Aquí es donde yo quería parar Porque esto es la parte guapa del vídeo Poder controlar el Arduino Estamos controlando el Arduino Desde el cloud Fijaros También podría cambiar el valor al LED Lo que pasa que no me funciona No funciona ¿Por qué? Muy sencillo Porque yo aquí estoy reasignando Constantemente El LED ¿Vale? El valor del LED Entonces como estoy Constantemente cambiando el valor Pues entonces no puede Vamos No puedo cambiarlo Porque se me va a estar cambiando Todo el rato Pero por lo demás Está así de chulo Realmente esto es lo único que puedo tocar ¿Por qué? Porque el resto es información Solo información Realmente puedo añadir más cosas Sí, puedo añadir más cosas Realmente Lo único que necesito Es venirme aquí al lápiz Add Y puedo añadir lo que quiera Aquí hay un montonazo de cositas chulas Incluso hasta para GPS Tenemos mapa y todo Está muy completito Y muy chulo Y como digo Totalmente gratis Pero solamente podéis crear Un único dashboard Nada más Todos los elementos que queramos Pero dentro de un dashboard No podemos crear dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Uno solo Desde el gratis Sin pagar No podemos meter más Todo esto está muy chulo Pero ya os enseñaré A hacerlo Gratis Pero nosotros mismos ¿Vale? Y ya está chavales Esto es todo básicamente Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Arduino Cloud Es un vídeo Que va a durar unas medias Ahora más o menos Un poquito largo Pero creo que vale la pena Porque hablamos de todo Hablamos del Cloud Hablamos de la placa Esta chula La placa está de Arduino Esta de Wi-Fi Hemos controlado Hemos hecho el circuito básico De los primeros vídeos de Arduino Todos los vídeos Los primeros vídeos Todos juntos En uno solo Y además Hemos controlado el Arduino Desde el Cloud Desde Internet Pero fijaos Esto no es lo último El Arduino Lo tengo enchufado Al ordenador Pero ¿Y qué pasa Si lo desconecto Del ordenador Y lo conecto A un powerbank? Fijaros Aquí tengo un powerbank Ahora voy a quitar El Arduino Del ordenador Ya no está leyendo nada ¿Por qué? Fijaros Bueno Pone que está online todavía Pero esto Se ve que tarda en refrescar ¿Vale? Pone que está online aún Pero no puede ser Es decir Fijaos que no está leyendo valores Si yo toco cualquier cosa No puede funcionar Porque no tiene corriente Bien Ahora fijaros Lo voy a conectar aquí Ahora está conectado Al powerbank ¿Vale? Para que veáis el cable Aquí está el cable Ni trampa ni cartón Aquí está el cable ¿Vale? Ahora está conectado Al Cloud Fijaros Atentos Ahí se está inicializando El Arduino Ahí está Vale Fijaos como se está cambiando Mirad Vámonos al 2 Por otra vez Para que lo veáis ¿Vale? Fijaros Ahí está ¿Lo veis? Ahí está Ahora On Off On ¿Veis? No va tan rápido Porque por Wi-Fi Se ataca un poquillo Pero bueno Se ataca un poquito No mucho Tampoco es una cosa muy Pero si le damos muchas veces Pues se ataca Porque no va El Wi-Fi No va a la velocidad Que podría ir el ordenador ¿Vale? Entonces No es lo mismo Pero sí Pero fijaos que es exactamente igual Y como digo No está conectado al ordenador Está conectado aquí al PowerMan Que esto es lo chulo Yo ahora cojo el Arduino Y me lo llevo donde me dé la gana Me lo puedo llevar a China Y mientras lo conecte a un Wi-Fi Yo desde aquí Desde mi casa Lo puedo controlar Sin ningún tipo de problema Ahí es donde viene el Arduino Cloud Y sus ventajas Así que nada Gente Os dejo por aquí Ahora más vídeos de Arduino Cloud Por supuesto Espero vuestros comentarios A ver que os ha parecido Esto del Arduino Cloud Pero vamos a ver más cosas No solo Arduino Cloud Sino también veremos el otro El clónico que había por ahí Antes de Arduino Que fue el primero que se inventó Como tal Antes que el propio Arduino Cloud Y luego veremos como hacer Todo esto Pero nosotros mismos Sin limitaciones Tanto como los de la gana Sin limitaciones Pero evidentemente El servidor lo ponemos nosotros Esa es la única La única piega Pero por lo demás Vamos Sin limitaciones Así que nada chavales Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao